¿Cómo puede afrontar los gastos de manutención de sus hijos, el padre o la madre que tiene a cargo su cuidado y no cuenta con el apoyo económico del otro progenitor? Ante dicha circunstancia, las partes pueden avenirse a un acuerdo denominado conciliación extrajudicial, en la cual el padre y la madre del menor alimentista deben acordar el monto, la modalidad y la fecha de pago de la pensión de alimentos. De no existir un acuerdo, el padre o madre que esté a cargo del cuidado del menor puede interponer una demanda ante el Poder Judicial. En este caso, va a ser el juez quien defina las condiciones de pago de la pensión de alimentos. ¿Qué se debe hacer cuando el obligado no cumple con el pago de las pensiones de alimentos? ¿Cuál es el procedimiento cuando dicha deuda es calificada como delito de omisión? En este caso, el Ministerio Público va a convocar a un principio de oportunidad, que es una verdadera oportunidad para que el investigado pueda efectuar el pago, que puede ser a través de un fraccionamiento, además del pago de una indemnización. De esta manera, el investigado evita generarse antecedentes penales o judiciales. De no existir acuerdo, el Ministerio Público formulará cargos ante el Poder Judicial. En esta instancia, el imputado todavía tiene la posibilidad de acogerse al beneficio de la terminación anticipada o la conclusión anticipada del juicio, en la cual deberá reconocer los cargos y, asimismo, arribar a un acuerdo de fraccionamiento de pago del periodo de vengados de alimentos, además del pago de la reparación civil o indemnización. A cambio, el imputado recibirá una reducción en su sanción penal. Una persona que viene cumpliendo una pena por el delito de omisión a la asistencia familiar, ¿puede alcanzar algún tipo de beneficio? Sí, el Decreto Legislativo 1459 está dirigido para aquellas personas que han sido sentenciadas por el delito de omisión a la asistencia familiar y se encuentran en algún establecimiento penitenciario. Para que puedan acceder a este beneficio, deberán pagar el íntegro de las pensiones de alimentos, la reparación civil y debe adjuntar una declaración jurada del domicilio donde residirá al momento de salir del establecimiento penitenciario. Estos pagos deben acreditarse ante el juez. Eso se llama la certificación de pago a través de un voucher. Cumplida esta formalidad, el juez dispone la inmediata libertad del sentenciado, fijando las reglas que debe cumplir cuando esté en libertad. Es preciso mencionar que este trámite es de naturaleza temporal, solo por la pandemia. Para cualquier consulta, podrá comunicarse al Fono Alegra, 1884, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.